Vivo Lanza y sí, yeah, yeah Entre dos de hermosura, mami Tú sigues siendo nena, una de las más duras, mami Si estás cansada es lo mismo, nos vamos pa' ruba Ruba, ruba Un traguito pa' que la nota te suba Suba, suba Si estás cansada es lo mismo Ua, ua, ua Date un traguito pa' que la nota te suba Suba, suba Brilla, ya, ya, far Deja que la nota se te suba Como una de Blan B pa' los tiempos guataúba Pa' que la gaya lo guayes, quiero verla como suda Con esta nos fajamos como dicen allá en Cuba Dale ahí, suavecito, mami, lento Métele hasta abajo, despacito, bien violento Dale ahí, métele un poco más lento Pa' cuando te dobles me pegue contra el cemento Dale, dale, no seas timida y rompe, rompe Chocachocame con el bumper, bumper Te voy a jumpear con el jumper, jumper Gájale la suela a la gomber Si estás cansada es lo mismo Ruba, ruba Un traguito pa' que la nota te suba Suba, suba Si estás cansada es lo mismo Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Confía, confía, y déjate llevar Que a mí me gusta tu sesentería Sé que te gusta mi psicología Podemos hacerlo de noche y de día Confía, si estás cansada es lo mismo Rubá, rubá Un traguito pa' que la nota te suba Suba, suba Si estás cansada es lo mismo Rubá, rubá Un traguito pa' que la nota te suba Suba, suba Si, hey Far Si, hey Dímelo Flow Dímelo Flow Shadow Towers Carbon Farber Music Arrollando J, 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 Cold Federal Boricua Stend Up Ya, 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 ya Bus Bo, Bo, Bo Bo, Bo Bo, Bo, Bo Bo, 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 Bo Gracias.